Hola a todos. Bueno, en primer lugar voy a presentarme. Soy Benito Pajares, soy fotoperiodista de profesión, aunque ya jubilado, y os voy a contar un poquito cómo llegué a conocer al agua de coco. Hace mucho tiempo fue ya, tanto que fue en el siglo pasado, era en 1999, y fue una casualidad, porque yo vivía en Valencia y, claro, una ONG de Granada pues no lo conocía. Entonces, un día, leyendo una revista de entonces que se llamaba ONG, pues encontré un anuncio de que había una ONG en Granada que había convocado un concurso de fotografía con el tema del trabajo. Y el premio era un viaje a Madagascar para hacer un reportaje sobre los proyectos que ellos tenían allí en Madagascar, claro. Bueno, yo pensé, digo, bueno, Madagascar es un buen sitio para ir y me gustaría mucho. Así que me decidí participar y con tanta suerte que yo ya me había olvidado un poquito del tema y a los dos meses o tres, no me acuerdo cuánto había transcurrido, que ya ni me acordaba, pues me llamó Ramón, el hermano de José Luis, y me dijo que había sido el premiado en el concurso. Bueno, y que tenía un año, no me acuerdo el plazo que me dio para ir, digo, era en junio. Digo, oye, y yo tengo el mes que viene vacaciones, en julio, y podría ser. Entonces llegamos a un pequeño acuerdo que iban a mirar vuelos y tal y cual, y bueno, pues pudo ser, pudo ser. Así que llegó el 1 de julio de aquel año y a Madagascar que me fui. Allí fue cuando conocí a José Luis, él estaba esperándome en su casa, en Fiala Lanzoa, me había preparado una habitación para estar allí con él, en la casa, y bueno, pues al día siguiente ya empecé a hacer el pequeño trabajo que tenía que hacer, que consistía, pues bueno, pues dedicarme un poquito a todo lo que estaban haciendo en, en, en la granja escuela de Tambona Andrebo. Allí era, era un proyecto muy bonito lo que tenían, porque a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque era de, sobre todo de, de, de enseñar a las, a las mujeres de la calle, o menos, eh, 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 a una persona que era la que captaba a las familias, a las más necesitadas, íbamos por sus casas, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Bueno, pasaron dos o tres semanas más o menos y ya había terminado más el trabajo y José Luis me propuso ir a Ilácaca. Yo no sabía ni qué era eso. Y bueno, las minas de Ilácaca se acababan de descubrir hacía un año, más o menos, aproximadamente, o un par de ellos, y bueno, allí que nos fuimos. Y la verdad que aquello fue impresionante. Bueno, se estaba convirtiendo en una gran ciudad de la nada porque estaba justo en la carretera que une Tana con Tulear. Y bueno, allí veíamos llegar todos los días montones de familias con su batillo de ropa que no llevaban nada más, mujeres y niños que venían de las zonas rurales llamados por los zafiros y todos querían encontrar, bueno, pues el oro allí. La verdad es que aquello estaba empezando todo. No había infraestructuras hoteleras. Bueno, la última vez que fui tampoco había mucho, pero nada. Estaban construyendo casetas de madera y todo eso. Creo que José Luis y yo nos quedamos en una caseta de esas que estaban haciendo para gente que pasaba por allí. Y bueno, la experiencia fue tremenda. Fue tanta que, bueno, que yo he ido 5 o 6 veces más a Madagascar y siempre he tenido que parar ni la caca y estar allí uno o dos días. Bueno, a raíz de aquello, pues de conocer a José Luis, pues José Luis estuvo viniendo pues un par de años seguidos a Valencia cuando venía de vacaciones y teníamos una relación por, bueno, por lo que había entonces que era correo electrónico. Y bueno, pasados un par de años, más o menos, pues eso, que ya la distancia es el olvido, pues ya casi no teníamos muy poca relación y ya no sabía yo nada de José Luis. Y en el año 2004 estaba haciendo un reportaje para una ONG de Barcelona en Tinduz, en el Sáhara. Y ahí había, entre los que habían ido de la ONG, había una persona, un voluntario, que un día me comentó oye, pues yo conozco a un chico de Madagascar, que tal, que está montando una ONG y necesitaría ayuda y no sé qué. Digo, no será José Luis Guidao. Y entonces me dice, claro, sí, sí, lo conoce. Y digo, bueno, pues sí, sí, sí. Bueno, al llegar a España otra vez de Vuelta de Tinduz, pues le escribí a José Luis. Y le pregunté qué es lo que estaba haciendo y tal. Y me dijo, me voy a casar con Bula. A Bula ya la conocía yo porque había estado dos veces ya en mi casa. Y si vienes en julio, dices, serás el padrino. Entonces fue una sorpresa para mí y digo, vale, pues espérame en julio. Y allá que nos fuimos en julio de aquel año, del 2004, allí estuvimos en la boda de José Luis, pues bueno, haciendo paellas valencianas. Y bueno, la gente me gustó mucho. Bueno, a raíz...